Recorremos en el programa, hoy llegamos a este encuentro que tiene que ver con el mes de mayo, el mes del cáncer de vejiga y concientización sobre este tema, como siempre, mes de concientización para ver qué podemos hacer, qué se puede prevenir, cómo se puede evitar llegar a este tipo de situaciones. Y bueno, hay varias entidades que se vinculan con esta cuestión y que advierten sobre la situación que se está dando en la Argentina, cuántos casos se detectan en promedio, etcétera, etcétera. Así que vamos a aprovechar en esta circunstancia para charlar con el presidente de una de las entidades, el doctor Emilio José Batagel, médico oncólogo, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Y ahí lo tenemos en pantalla también, además de escucharlo, doctor Batagel, muy buen día, Carlos Klerich, aquí los saludos en Ecomedios. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Pronuncio bien su apellido? Porque me da ganas de, a veces le pongo Batageli, ¿serían qué es? ¿Croata o algo así? No, Batagel. ¿Batagel así nomás? Batagel. La jota final no se pronuncia. No se pronuncia. Es esloveno. Ah, esloveno. Ajá, muy bien. Es esloveno. Muy bien. Bueno, los eslovenos que formaron parte de aquella vieja Yugoslavia, pero que son un pueblo muy fuerte, ¿no? Y, bueno, yo tenía un compañero de colegio de apellido, Dobopcek, que era también de Eslovenia, y cuando me decía soy esloveno, ya por aquellos años yo no entendía mucho, pero bueno, después aprendimos que eran bien los eslovenos que están también como comunidad en la Argentina. Bueno, doctor, no veníamos a hablar de esto, sino del cáncer de vejiga y de este mes de concientización. ¿Qué se puede decir? ¿Cuántos casos hay? Y vamos a hablar de prevención, básicamente, ¿no? Sí, el cáncer de vejiga es una entidad que no es de las más frecuentes. Las cuatro más frecuentes de la República Argentina son el cáncer de mama, en la mujer el cáncer de colon en el hombre, el cáncer de pulmón y el cáncer de colon, son los más frecuentes, intestino, de todos los frecuentes. El cáncer de vejiga es un tumor que ocupa más o menos entre el quinto y el séptimo lugar, depende de qué país sea, y tiene, digamos, una incidencia mayor en los hombres que en las mujeres. Aproximamente hay unos 3.500 casos nuevos en el país por año, 3.500 casos, y que está relacionado directamente con el tabaquismo. Es uno de los fumores que mayor relación tiene con el hábito de fumar. Es decir, es una causa del tabaco. O sea que prácticamente no se encontrarían casos fuera de fumadores, podríamos decir, o generalizo demasiado. Eso es una generalización. Hay casos que muchos pacientes no son fumadores. Hay otros factores de riesgo también, pero no son los más importantes. Puede ser la radioterapia, gente que ha tenido otra enfermedad en la pelvis, y se ha sido irradiada con cáncer de próstata, con cáncer de cervix, que también la vejiga pudo haber recibido rayos. Eso es un factor. Gente que tiene actividad laboral con químicos, especialmente con colorantes, con las anilinas, tiene mayor riesgo también. También, por supuesto, que hay otros que no tienen ningún punto de referencia con un carcinógeno. Y también puede haber una mayor incidencia en pacientes que tienen antecedentes con cáncer en la familia, cáncer de colon, cáncer de las vías urinarias, y eso sí tiene mayor riesgo de tener cáncer de vejiga. Es decir, que no es la única causa. Es la más importante y la más frecuente, digamos. Bueno, así que ya aprendimos algo. El tabaquismo, bueno, esto tiene que ver con la relación de varones-mujeres, porque el varón es más fumador que la mujer, aunque ahora las cosas se emparejaron bastante, ¿no? Sí, el tabaquismo hubo un pico de incidencia muy alto en los hombres en la década del siglo pasado, entre el 30 y el 50, y después las mujeres empiezan a aumentar el hábito del tabaco en la década del 70, 80, y actualmente la incidencia casi es la misma a nivel de la adolescencia, que creo que es donde mayor hincapié en la prevención hay que hacer en los últimos años de los colegios primarios, y creo que ahí es donde hay que hacer hincapié en la prevención del hábito del tabaco. Los que no vivimos aquellas décadas del siglo XX, las del 30 al 50, por ahí, pero vemos hoy series o películas referidas a esos tiempos donde vemos cómo se fumaban en aquella época, que era impresionante el tabaquismo, ¿no? Era uno detrás del otro, claro. Sí, y además hay programas de televisión que todavía se ve de la década, digamos, del 2000, no estamos yo no tan lejos, del 90, en que están fumando, digamos, como a un hábito de elegancia, o un hábito de dar una característica social importante, cuando realmente el hábito del tabaco es un hábito más que nada nocivo para toda la salud, no solamente a nivel oncológico, sino también a cardiológico, digamos, y a otras patologías. Correcto. Bueno, ya hablamos un poco de la principal prevención o el principal riesgo que existe. Ahora, ¿cómo se detecta esto? ¿Qué síntomas habitualmente hay que tener presentes como para uno decir, a ver, tengo algún problema en la vejiga? El primer síntoma y el más importante es en sí el orinar con sangre, que la persona nota que al orinar le sale una gota de sangre o orina con sangre, sangre roja. Ese es el síntoma más importante, es un síntoma que asusta mucho y tiene que consultar rápidamente o al clínico o al urólogo en forma lo más inmediato posible. Eso es importante. Y muchas veces el miedo, digamos, el miedo paraliza y la gente no hace la consulta. Creo que son unos grandes errores porque cuanto antes se lo diagnostica, mejor pronóstico va a tener siempre. Ese es el primer punto. El segundo, muchas veces dolor al orinar. Cuando están orinando uno siente una puntada, es como un síntoma de al terminar de orinar o al comenzar de orinar sentir un dolor intenso. Otro síntoma puede ser también que se confunde mucho con las infecciones urinarias, el hecho de orinar muy seguido, es decir, orinar cada rato, tener la sensación de necesidad de orinar constantemente. Y por último, ya cuando son tumores más avanzados, el dolor. El dolor en la pelvis o en la región lumbar. Es decir, el dolor a nivel del bajo vientre o a nivel de la parte lumbar. Esos serían los síntomas más frecuentes del cáncer de vejiga. Bien. Y con respecto a la terapéutica, bueno, cuando abordamos distintos temas sabemos la evolución terapéutica que se ha dado en los últimos tiempos, en los últimos años. También en este caso tenemos buenas noticias. Sí. El hecho es el siguiente. Muchas veces el cáncer de vejiga en años pasados, por el hecho de la palabra cáncer, era un tabú y se decían los pólipos de la vejiga. De que lo operaron de pólipos de la vejiga. La mayoría de esas cirugías de pólipos de la vejiga eran cáncer de vejiga. Y hoy en día directamente se le denomina como corresponde que son tumores o cáncer de vejiga. Cuando uno hace un diagnóstico de cáncer de vejiga puede ser dos situaciones. Una, que sea un tumor superficial. Un tumor que está solamente en la primera capa de la mucosa de la vejiga, que es como si fuera la piel interna que tiene este órgano. La vejiga es como un globo que tiene una capa interna, que es la mucosa, y por fuera una capa que es músculo, que es el músculo de trusor que lleva a la contractilidad de la vejiga para que uno pueda orinar. La mayoría de los diagnósticos se hacen en tumores que están en la superficie, es decir, en la mucosa. Estos tumores se llaman superficiales. Y la conducta es una conducta, más que nada, que se debe efectuar una vez que se vio el método de diagnóstico que tiene que hacerse. Un paciente que consulta por orinar con sangre, por ejemplo, es hacer nuevamente un análisis de orina para corroborar que hay sangre, y posteriormente se hace una cistoscopía. La cistoscopía es un procedimiento en el cual se introduce un fibroscopio muy finito a nivel de la vejiga y se ve si hay estas lesiones, que habitualmente son tipo polipoide, son como verrugas. Entonces, ese es el primer paso. Una vez que uno diagnostica eso, tiene que ir a una cirugía que también se hace por el mismo método, es decir, una con el cistoscopio y se reseca toda esa lesión. Eso se llama a través de RT1, una resección trasuretral. Se reseca por completo. Y si el tumor es vesical, se completa con tratamientos intravesicales, dentro de la vejiga, con una sondita muy finita, posteriormente, y el medicamento más común que utilizamos es la BCG. La misma que se utiliza para la vacunación, la BCG crea un efecto inmunológico, reactiva la mucosa y disminuye la incidencia y la recaída de los cánceres superficiales. O sea que la vacuna contra la tuberculosis, digamos, la que le damos a los chiquitos. La misma. Esa es una, hay dos o tres medicamentos, pero la más frecuente es la BCG. Curioso, ¿eh? Realmente. Bueno, no me hubiera, no me hubiera maquinado. Si me lo dijera alguien que no sabe del tema, diría, no, ¿estás seguro? Está muy bien. Segurísimo. Ese es el primer, el primer, digamos, tratamiento de los superficiales. Después, el tumor puede ser profundo, es decir, que ya atraviesa la mucosa e infiltra el músculo. Entonces, ya tenemos un tumor que ya es más agresivo y uno tiene que tomar una conducta que puede ser quirúrgica, que es la cistectomía, es decir, una cirugía en la cual se reseca la vejiga y se trata de hacer una neovejiga con aceite de tino o lo que se llama conservación de órganos, que es un tratamiento a base de quimio y radioterapia para ver si se puede controlar este tumor y evitar la cirugía. Ese sería el segundo panorama que uno tiene de este tumor cuando el tumor está dentro de la vejiga, no está por fuera de la vejiga, no hay metástasis, no hay ganglios, no hay nada, sino estamos hablando siempre de un tumor localizado. Y por último tenemos el tumor que ya está avanzado y que ha dado metástasis o tiene residuos o recaídos. Ese es el tercer panorama en el cual el tratamiento se basa más que nada en tratamientos de quimioterapia y de inmunoterapia. Doctor, bueno, como mes de concientización, ya que sé que hay varias entidades que se ocupan especialmente de concientizar sobre esto, ¿cuál sería el mensaje que le damos a la comunidad en este mes de mayo? El mes de mayo yo le diría más que nada con respecto al cáncer de vejiga, el hecho de dejar de fumar fundamental, eso es la prevención primaria, es la prevención que evita que se forme el tumor, eso es fundamental, hay que tener una una actividad diaria de actividad física, de hábitos saludables, de una dieta balanceada, eso es fundamental, más que nada en cáncer de vejiga, dejar de fumar, no ser obeso también, por otro lado, apenas tenga el primer síntoma, que más frecuente es la orina con sangre, consultar rápidamente al médico, y tercero, que para los tumores avanzados, aún metastásicos, hay tratamientos como la quimio o la inmunoterapia, que tienen muy alta tasa de respuesta, con muy buena respuesta, con muy buena calidad de vida, y la duración de los tratamientos son muy prolongadas. Perfecto, doctor Batagel, le agradecemos muchísimo que nos atenda un día domingo, que seguramente será el día de descanso, pero para comunicar todas estas cosas, le agradecemos mucho y que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente para ustedes, Carlos y Alejandra y todo el auditorio. Adiós, muchas gracias. Bueno, el doctor Emilio José Batagel, médico oncólogo, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, le mando un abrazo también al querido Pablo Gandino, que nos hizo el contacto con el doctor, que se ocupa siempre de las comunicaciones de la asociación, así que abrazo para él también, mes de concientización por el cáncer de vejiga.